Dios es mi salvación y a nada temeré Dios es mi salvación y a nada temeré porque Él es mi fortaleza y mi canción es de mi Dios porque Él es mi fortaleza y mi canción es de mi Dios Cantaré con mucho gozo alabanzas a mi Dios cantaré con mucho gozo alabanzas a mi Dios y diciendo que adoremos a Jehová nuestro Señor y diciendo que adoremos a Jehová nuestro Señor cantaré con mucho gozo alabanzas a mi Dios alabanzas a mi Dios y diciendo que adoremos a Jehová nuestro Señor y diciendo que adoremos a Jehová nuestro Señor cantaré salmos a Jehová porque grande es su amor levantando las manos todos aplaudiendo al Salvador cantaré salmos a Jehová porque grande es su amor levantando las manos todos aplaudiendo al Salvador cantaré salmos a Jehová Porque grande es su amor Levantando las manos todos Aplaudiendo al Salvador Cantar Salmos a Jehová Porque grande es su amor Levantando las manos todos Aplaudiendo al Salvador Aplaudiendo al Salvador